Hola, soy Sebastián Ventura y voy también a ser vuestro profesor en este segundo tema que trata sobre análisis clustering. El análisis clustering junto con la minería de reglas de asociación es una de las técnicas no supervisadas más importantes. Su misión es dividir un conjunto de datos en grupos basándose meramente en las características de estos datos, no en etiquetas impuestas previamente. Como tendremos la ocasión de ver, tanto en este tema como en otros de los que trataré ya en el máster, el análisis clustering tiene multitud de aplicaciones. Hemos organizado la presentación de este tema en cinco partes que coinciden con los apartados que se ven en este índice. En la primera videopresentación introduciremos el tema, así como una serie de conceptos básicos para su comprensión. En las tres siguientes presentaremos tres algoritmos de clustering muy importantes. El algoritmo K-media, el algoritmo de clustering jerárquico y el algoritmo de BESCAN. La última presentación estará dedicada a la evaluación de clúster. Pasemos sin más a la introducción. Como ya hemos comentado, el objetivo del clustering o agrupamiento es dividir los datos en grupos, de forma que los datos de un mismo grupo sean parecidos entre ellos y diferentes a los de los demás grupos. El clustering tiene multitud de aplicaciones. Por una parte, nos ayuda mejor a comprender las características de los datos que tenemos, encontrando las relaciones entre los elementos de un mismo grupo. Por otra parte, puede ayudar a comprimir los datos, ya que un conjunto de estos podría quedar representado por un prototipo. En la siguiente figura vemos una serie de tareas de minería de datos que podrían ser confundidas erróneamente con clustering. En primer lugar, la clasificación supervisada no es clustering. En este caso, los datos se organizan en base a una etiqueta externa, no a las características internas de los datos. Por otra parte, una segmentación basada en un atributo tampoco es un clustering. En ese caso, la partición se estaría haciendo de forma arbitraria y no en base a las características de los datos. Tampoco es clustering el resultado de una consulta, dado que el agrupamiento aquí es consecuencia de un requisito externo. Por último, el particionamiento de grafos tampoco es clustering. Se trata de problemas diferentes. Esta figura muestra que el clustering es una operación que muchas veces lleva implícita una cierta ambigüedad. Como podemos ver, el análisis de clustering será distinto si dividimos los datos en dos clústeres, en cuatro o en seis. En todos los casos, hay grupos que se diferencian entre sí y son distintos a los demás. Pero, ¿cuál es la partición más apropiada? Podrían ser lotadas, aunque posteriormente veremos métricas que nos ayuden a evaluar la calidad del proceso de agrupamiento. Existen dos formas principales de llevar a cabo un proceso de clustering, entendiendo este como el proceso de construcción de los distintos grupos de datos o clústeres. Por una parte, en el clustering particional se divide un conjunto de datos en varios subconjuntos que son disjuntos entre sí. Es decir, que un dato solo puede estar en uno de los clústeres. Por otra parte, tenemos el clustering jerárquico, donde tenemos un conjunto de clústeres anidados organizados mediante un árbol jerárquico. Esta transparencia muestra el resultado de un clustering particional. Como puede comprobarse, el conjunto de datos original ha sido dividido en tres conjuntos disjuntos o particiones. Este es un ejemplo de clustering jerárquico. Como podéis ver, los grupos se organizan como un árbol, donde cada nodo del árbol sería un clúster distinto. En la transparencia podemos ver otras distinciones a la hora de clasificar un proceso de clustering. Hablamos de clustering exclusivo cuando un punto solo puede pertenecer a un clúster, mientras que en el no exclusivo un punto puede pertenecer a varios clústeres. En los clústeres difusos, la pertenencia a un clúster viene dada por una función de pertenencia, que es un valor que varía entre 0 y 1. Es decir, se consideran los clústeres como conjuntos difusos. Normalmente, en clústeres difusos, la suma de los pesos se normaliza a 1. Un clúster incompleto asigna a cada objeto un clúster, mientras que en un clúster imparcial esto no es necesario. Y por último, hablamos de clustering homogéneo cuando los clústeres son similares en tamaños, formas y densidades, y de heterogéneos en el caso contrario. En lo que sigue, introduciremos una serie de conceptos que se utilizan para describir los clústeres obtenidos en un proceso de clustering. Decimos que los clústeres están bien separados cuando dos puntos con la izquierda del interior del clúster es menor que la distancia existente entre un punto interior y un punto exterior. En la figura vemos que la distancia entre dos puntos con la izquierda del círculo rojo es menor que la existente entre un punto del círculo rojo y otro del círculo verde o del círculo azul. Cuando los clústeres están basados en centros, cada punto de un clúster está más cerca del centro de su clúster que de los centros de los demás clústeres que hay en el agrupamiento. El centro de un clúster suele denominarse centroide, mientras que el promedio de todos los puntos en el grupo homidoide es el punto más representativo del grupo. En los clústeres basados en contigüidad, los puntos de cada clúster definen una estructura continua, sin interrupciones. En este ejemplo vemos que hay ocho de estos clústeres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Están representados en distintos colores. Como podemos comprobar, en ninguno de estos casos hay discontinuidades dentro del clúster. Incluso en este, que está en azul claro, vemos que las dos regiones más densas de datos están unidas por una línea de puntos correspondiente a este clúster también. En los clústeres basados en densidad, cada clúster se asocia con una región densa de datos y la separación entre clústeres es una zona con baja densidad de datos. Este tipo de agrupamiento se usa cuando los datos son irregulares o entrelazados y cuando se presenta ruido y datos atípicos. Por último, hablamos de clústeres conceptuales cuando los grupos se forman a partir de una propiedad común de los datos. En este ejemplo, los grupos estarían formados por los dos círculos y la zona de intersección de ambos círculos podría pertenecer a ambos clústeres. Bien, finalizar esta introducción, en los próximos vídeos estudiaremos tres de los algoritmos de clústeres más populares. El algoritmo K-media, que es un algoritmo de particionado basado en prototipos, se verá en la próxima presentación. En la siguiente se estudiará el algoritmo de clústering agrón generativo jerárquico y el último algoritmo que estudiaremos será el algoritmo de B-scan, que es un algoritmo basado en densidades.